Tienes esa diosa que me lleva al cielo Por eso vengo a rapearte lo que soy Vestir con Jesús y también con Dios Pero es el diablo que gana con tentación Tienes esa diosa que me lleva al cielo Por eso vengo a rapearte lo que siento Vestir con Jesús y también con Dios Pero es el diablo que gana con tentación Despejo mi mente cuando tengo la pluma Un cigarro y la livetra mientras marco con la tinta Caligrafía venenosa de una villa Escuchando K36 soy rap de por vida Me golpea el de arriba y me muestra lo malo Me enseña lo que debe y no estoy preparado Quiero seguir rapeando ser leyenda Mostrándole al mundo que mata la condena Yo cargo esta pena y pongo la mejilla Me siento abandonado la gente que critica No me conoce ni jugas sin saber Sin saber que mi vida fue muy dura Gana ser yo no tengo papá Y tampoco lo quiero Él me abandona antes de que yo nazca Que pinche parca que se lleva mis amigos Tan solo esta juda y camino perdido Mis ojos tan dolidos y llevan la tristeza Se me nubla la vida y me duele princesa De gran especia yo fumo combinado Ese polvito blanco perro estoy cocinando Crudo y sin censura Lenguaje prohibido Escuchen Y aprendan Los iba a cero Tal vez un drogadito A la pinche fuck Ay que me critica amigo No estoy perdido Porque puedo de encontrarme No soy mal educado Solamente de calle Mi lenguaje prohibido Me lleva a otro mundo Me siento muy vacío Como un vagabundo Tengo dos amigos que considero hermanos Yo fumo marihuana Y las ansias la calmo Si el día de mañana Gana la tentación Seguro en un penal Terminaría yo Solo te pido Perdona por mi pecado Yo también he sufrido Yo también he llorado Ya no hay felicidad Ya no tengo mi risa Se fueron con la rola Que consumo por día Mató la vida Llorando a mi abuelo Los sabores amargos Acabaron con esto Se va con el humo Espeso y pesado Que enala mis pulmones Cuando estoy fumando Me acostumbré Solo a los malos momentos Por eso no la entiendo A la vida no comprendo ¿Quién es esa diosa Que me lleva al cielo? Por eso vengo A rapearte lo que siento Que estoy con Jesús Y también con Dios Pero es el diablo Que gana con tentación ¿Quién es esa diosa Que me lleva al cielo? Por eso vengo A rapearte lo que siento Que estoy con Jesús Y también con Dios Pero es el diablo Que gana con tentación ¿Quién es esa diosa? Que me lleva al cielo Por eso vengo Para el infierno Soy cachaca del EG LT14 Atentamente El sicario de la tinta